Para ti a mi hija que es tan lejos y no hay nada para ti Ya te osiré, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herir mi lastimado en mí convertirme en no sé qué Me atrapaste, me cogiste con tus manos Desde que no hay tu amor y lo feliz que pueda ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca hubieras amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría mirarte, que después iré a la muerte y a decirte beso a ver Yo luché contra la muerte, mi hija se fue y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herir mi lastimado en mí convertirme en no sé qué Me atrapaste, me cogiste con tus manos Desde que no hay tu amor y lo feliz que pueda ser Te dijiste exactamente enamorado, aunque nunca hubieras amado yo lo sé Me dijiste que jamás podía mirarte, que después iré a la muerte y a decirte beso a ver Yo luché contra la muerte, mi hija se fue y ahora ya te olvidé ¡Gracias, mamá! ¡Gracias!